Cafecito en la mañana, suena un merengue en las esquinas Va a bailar nada mejor, contigo una bachatica Dios bendiga a mi gente, Dominicana está presente En el mismo trayecto del sol, siempre en alto nuestra frente Con la arena más bonita, besas el mar todos los días Y le mandas a la loma, una brisita rica Y de esperanza se llena, con lluvia la cordillera Y reparte el río por el valle, primavera Mi república de amor, la esperanza es tu color Durante tu calle y tus vallas, mira me llena el corazón Mi república de amor, con la bandera tricolor Nada borre la sonrisa que Dios te pintó Mi república de amor, la esperanza es tu color Tu frente a tu calle y tus vallas, mira me llena el corazón Mi república de amor, con la bandera tricolor Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó El azúcar en la brisa se pasea en mi tierra El azulito, el mar rodea mi quisqueya Las palmas se saludan, las olas y la arena van haciendo melodías Mientras sube la marea, mira me llena el corazón Mi república de amor, la esperanza es tu color Tu frente a tu calle y tus vallas, mira me llena el corazón Mi república de amor, con la bandera tricolor Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó La esperanza es tu color Tu frente a tu calle y tus vallas, mira me llena el corazón Mi república de amor, con la bandera tricolor Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó Y es que yo Mi república de amor, con la bandera tricolor Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó Que nada borre la sonrisa que Dios te pintó